Video creado por el Salón Clásico Bienvenidos al Salón Clásico Esta es una de las pocas ocasiones en que casi no nos encontramos con gamers que desacreditan la calidad y lo bien realizado de Beetle Adventure Rising para el Nintendo 64 Para ello, Electronic Arts trabajó con una de las compañías expertas en el tema de la simulación y los ambientes para DIG Entertainment, que ya antes había sido probada con Aero Fighters Assault y Pilotwink 64 De todas formas, al estar bajo la supervisión de una compañía como Electronic Arts la similitud con juegos como Need for Speed 3 y 4 es algo notoria, con sus respectivas diferencias, claro Y es que al ver el éxito de Need for Speed 3 en otros sistemas varios de nosotros pensamos que el Nintendo 64 podría tener su versión Y eso no ocurrió así Pero Beetle Adventure Rising comparte el estilo de Electronic Arts Lo que diferenció a Beetle Adventure Rising de otros en el género fueron elementos bastante propios principalmente el hecho de tener que romper todo tipo de cajas para obtener nitros, continuaciones o para desbloquear ciertos extras No por nada el título del juego lleva la palabra Aventura Las carreras se vuelven verdaderas exploraciones al intentar obtener todas las cajas lo cual nos entrega un máximo de 100 puntos A la vez, será necesario llegar en los primeros lugares Pero el gran número de caminos alternos y atajos nos ayudarán en este sentido Cada una de las seis pistas posee una cantidad exuberante de atajos Cada vuelta termina siendo diferente a la anterior Fácilmente una sola pista del juego podría dividirse en dos o tres de ellas El otro elemento visible desde un comienzo es la utilización del modelo New Beetle de Volkswagen Siendo un juego de 1999, el modelo New Beetle apareció un año antes, en 1998 El uso de estos vehículos, por supuesto, le daría un carácter mucho más lúdico a las carreras En Australia, el modelo a utilizar fue el HSB, Holden Special Vehicle Aprovechando que tales marcas y modelos son propias del país Y las diferencias al interior del juego son más que obvias En lugar de ser un juego de simulación, su carácter es fantasioso Podemos encontrar un platillo volador accidentado Un tiranosaurio en medio de la selva O también entrar a un cine o a los pasillos de un hotel Todo con tal de ganar y obtener cajas con puntos Un detalle interesante y novedoso son las partidas y las metas Cada carrera posee un tramo de inicio que se recorre solo antes de la primera vuelta En la tercera vuelta se ingresará también a una sección final que indicará el final de la carrera Se lo considera uno de los mejores o a veces el mejor título de carreras para el Nintendo 64 Sin embargo, el juego también tiene sus puntos bajos La música es uno de ellos ya que no aporta gran acción Junto con las locuciones, el soundtrack tiene un estilo bastante retro Además, el modo para cuatro jugadores tampoco es lo más entretenido Si bien dos jugadores pueden competir en alguna de las pistas Tres o cuatro solo podrán hacerlo en un modo batalla Que requiere encontrar escarabajos de colores Bueno, en... En Australia es distinto Allá los jugadores deben encontrar medallas HSB Visualmente el juego es encantador, atractivo, detallista Gráficamente se logró un avance respecto a las típicas texturas borrosas del Nintendo 64 Ya que en Beach of Adventure Rising se mejoraron dos elementos importantes La nitidez y la profundidad de campo Los objetos en los escenarios ya no aparecen mágicamente Tras una densa capa de neblina Nada más que decir Acción, adrenalina, aventura Y todo aquello en un solo paquete ¡Gracias! 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 ¡Gracias!